Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy tengo un cuentito corto de Laura de Betach Ilustraciones de Jorge Cuello Se titula Coplas de la Humedad Ediciones Coligüe Y comienza así Soy la abuela Julia de La Plata Empiezo Coplas de la Humedad Todo bicho que camina tiene su caso y su cosa Cuando hay sol está bien seco Y cuando llueve se moja Ahí va la rana saltona Saltando sobre la menta Parece un corazón verde Con cuatro patas contentas Cuando llega un chaparrón Yo casi siempre me mojo Pero tengo una ventaja Ni me estiro ni me encojo Si gotea en mi ventana Se me enrula el corazón Porque el agua que me moja También te ha mojado a vos Si me escribís una carta No la escribas en la arena La arena se pone lisa La arena se pone lisa Y a mí Me queda la pena Esta edición se terminó de imprimir En octubre del año 1994 Buenos Aires, Argentina Los dejo Con muchos abrazos Hasta el próximo cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!